Reporte de situación COVID-19, sábado 27 de marzo de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y también la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del COVID-19 en el Departamento de La Paz. El día de hoy tenemos 40 confirmados, 329 recuperados, 2 fallecidos. La tasa de recuperación ha subido hasta el 71%. Recordemos que cuando empezamos estos videos en finales de noviembre, pues la tasa de recuperación estaba en el 92%. La tasa de letalidad está en el 3%. Son 14 los laboratorios que el día de hoy han entregado pruebas. Se han realizado un total de 565 PCRs, de las cuales 33 han dado positivo, dando un porcentaje de positividad del 6%. 114 pruebas rápidas antigénicas, 7 casos positivos, 6% de positividad. Un total de 679 pruebas realizadas, 40 positivos, un total de 6% de positividad. Lo cual está bien respecto al tema de lo que indica la OMS, que 5% de positividad significa que la pandemia estaría controlada. En cuanto a los casos confirmados en todo el tiempo que va la pandemia, que ya es más de un año, 63.373 casos en La Paz, 780 sospechosos, 148.116 descartados, recuperados 44.762. Y el día de hoy se reportan, hasta el día de hoy se reportan 1982 fallecidos. Y es un salto respecto del día de ayer, no que teníamos 1922, pero aquí se indica que se incluye información recuperada de 58 fallecidos durante el primer trimestre de 2021. Es decir, 58 personas que estaban registradas como que no hubieran fallecido por COVID, se ha confirmado que fue por COVID y pues las han aumentado a nuestras estadísticas. Y con eso estamos a punto de llegar a los 2.000 fallecidos en el departamento de La Paz. Respecto del día de ayer, tenemos menor cantidad de casos confirmados, eso sí, mayor cantidad de recuperados, lo cual es bastante bueno. Y bueno, lamentamos el fallecimiento de dos personas igual que el día de ayer. Esta es la información oficial del COET, situación COVID-19 en Santa Cruz. El día de hoy, 256 confirmados, recuperados 332, fallecidos 12. En todo el tiempo que va la pandemia, se han confirmado 95.897 personas, contactos directos 94.500, descartados 239.730, recuperados 86.112, fallecidos 5.446. Los casos activos han bajado esta vez a 4.339, esperamos que siga bajando, que bajemos hasta 3.000 por lo menos. Porque el día de hoy se han tenido mayor cantidad de recuperados que confirmados, pero lamentablemente la cantidad de fallecidos es 3 veces que el día de ayer. Y creo que en lo que va en estas últimas dos semanas es la mayor cantidad. Esperemos que en Santa Cruz se estén tomando las previsiones necesarias, porque parecería que estaría empezando ya una tercera ola. Este es el reporte COVID-19 en Bolivia, número 377, del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy se han reportado 591 nuevos casos, son casi 250 casos menos que el día de ayer. Departamento que más casos ha reportado es Santa Cruz con 256. Luego estaría Beni con 106, que el día de ayer tuvo 73. Y recordemos que desde el Beni se están reportando mucha cantidad de casos, seguramente estos días vamos a seguir teniendo por encima de 100 o por encima de 70 en el Beni. Y esperemos que no suba más. Luego estaría el día de hoy Cochabamba con 87, el día de ayer tuvo 95. Luego La Paz con 40, el día de ayer tuvo 53. Luego Tarija con 29, el día de ayer tuvo 91. Pando con 28, el día de ayer tuvo 76. Chuquisaca con... no, Oruro con 25, el día de ayer tuvo 50. Chuquisaca con 16, el día de ayer tuvo 40. Y Potosí con 4, el día de ayer tuvo 8. Y Potosí viene reportando casos, pocos casos estos días. En cuanto a todo el tiempo que va la pandemia, ya tenemos 217.921 recuperados. El día de hoy 818 recuperados. Mayor cantidad de los que los nuevos casos. Por lo tanto los casos activos han bajado hasta 39.216. Los decesos, el día de hoy 22. Pero yo supongo que con el ajuste realizado en la ciudad de La Paz. Pues ya han subido a 12.165 fallecidos. Unos sospechosos 1.309 acumulados 2.69.302. Seguramente entre el día de mañana domingo y el día lunes vamos a sobrepasar los 270.000 casos en el país. Descartados 612.429. Pues bueno, ese es el reporte a seguirse cuidando. Es fin de semana y generalmente tenemos las cifras más bajas en cesáudio, ¿no? Como también tenemos baja cantidad de vacunados los fines de semana. Este es el reporte número 40 de vacunación contra la COVID-19 en Bolivia. Total vacunados con la primera dosis, 174.799. Respecto del día de ayer, apenas es un avance de 1.500, creo. Y total vacunados de la segunda dosis es 88.315. Es más o menos 2.500 respecto del día de ayer. No, ciertamente entre sábado y domingo se vacuna menos que en la semana. El departamento que tiene la mayor cantidad de vacunados de la segunda dosis es Santa Cruz con 22.478. Luego estaría La Paz con 20.371. Luego Cochabamba con 15.460. Chukizaga con 8.693. Oruro con 5.871. Tarija con 5.906. Potosí con 4.147. Beni con 4.095. Pando con 1.294. Pero yo tengo entendido que en el Beni, sobre todo, y en la frontera con Brasil, se va a empezar a reforzar el tema de la vacunación. Bueno, me parece que es una buena estrategia para, pues, prevenir que la cepa brasileña, que al parecer es más letal, pues, ingrese al país o cause desastres en estas regiones. Revisamos el sitio de BoliviaSegura.gob.bo Y bueno, no tenemos mayores noticias de este sitio. Está actualizado hasta hace una, hasta el lunes 22 de marzo. Pero ciertamente no se le pone la atención necesaria a estas cosas en el país. Vayamos a ver cómo está la situación de la vacunación a nivel mundial. Por cada 100 personas, cuántas dosis ya se han administrado. En Israel, 114.58. Recordemos que son dos dosis por persona, ¿no? Así es que, por eso es que ya se ha sobrepasado, digamos, en Israel el 100%, ¿no? En Emiratos Árabes Unidos tenemos el 78.86, en Chile el 50.33, es decir, ya la mitad de la población más o menos ya ha recibido por lo menos una dosis. Reino Unido 47.62, Bahrain 42.16, Estados Unidos 40.87, Brasil está con 8.01. En cuanto a dosis administradas en totalidad, Estados Unidos sigue a la cabeza con 136.68 millones. El día de hoy creo que han vacunado a 3.5 millones o algo así en un solo día. China con 97.47 millones. India con 58.11 millones. Reino Unido con 32.33 millones. Brasil con 17.03 millones, pero aún así un desastre que se está viviendo en Brasil. Chile con 9.62 millones, ¿no? Que también hay una situación de emergencia en el país de Chile. Hay regiones que están volviendo a entrar en cuarentena por lo menos los fines de semana. Pues, porque ciertamente las nuevas cepas al parecer están descontrolando por la situación sanitaria. Vayamos a revisar cómo está la situación del COVID-19 en el mundo. Casos nuevos por día. El día de ayer 641.237 casos. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados. Estados Unidos ha sobrepasado los 30.159.966. Ya se huye un poco estos días, ¿no? Al parecer la gente se está relajando. Recordemos que la función de la vacuna es, pues, hacer que no sea letal el coronavirus en tu organismo, ¿no? Pero ciertamente que hay gente que está vacunada y se sigue contagiando. Obviamente se va a defender mucho mejor. Pero es posible que la gente vacunada se contagie. Es que hay que seguir teniendo cuidado. Brasil en segundo lugar con 12.404.414. La India con 11.908.910. Francia con 4.526.530. Francia que debe estar en el sexto lugar ha pasado al cuarto lugar en estos días. Y en quinto lugar Rusia con 4.451.565. Países de Sudamérica que estén cerca del top 10. En el puesto 11 Colombia con 2.367.337. Y en el puesto 12 Argentina con 12.291.515. Nosotros estábamos en el puesto 52. Y continuamos ahí en el puesto 52. Con 268.711. Arriba de nosotros Nepal con 276.665. Prácticamente con 8.000 casos más. Y 4.000 casos abajo. Croacia con 264.111. Las noticias importantes del día. Casos confirmados en todo el mundo. 126.192.876. Cantidad total de muertos. 2.768.739. Personas completamente vacunadas. 113.869.126. Brasil informó el viernes sobre el corte de muertes diarias por COVID-19 el miércoles. Que creo que fueron algo así como más de 2.000 personas en un día. El Líbano impondrá un toque de queda de 24 horas durante el fin de semana de las Pascuas Católicas. Las autoridades sanitarias de Hong Kong que informaron el sábado que no hubo ningún contagio local por primera vez desde noviembre. Nueva York lanzará el primer pasaporte de vacunación de Estados Unidos a partir del 2 de abril como comprobante de inoculación. Algo que había sido criticado, ¿no? Porque sería una causa de discriminación, pero bueno. Recuerden que en Estados Unidos, pues, son... Cada... Cada ciudad o cada... ¿Cómo lo llamaría? Es independiente, ¿no? Tiene sus propias leyes y todo eso. Así es que, bueno. Nueva York ha tomado esa decisión. Van a seguir cuidándose. Esto no ha acabado. Y en el país, sobre todo, está muy lejos de acabar, ¿no? Tengo entendido que van a llegar 200.000 vacunas de las chinas este lunes. Pero termina siendo poco, ¿no? Y la vacunación, la verdad es que está avanzando a un ritmo bastante... Bastante...